El Reglamento Internacional de Prevención de Abordajes en la Mar entró en vigor en 1976. Se considera abordaje una colisión. El RIPA se aplicará a todos los buques en alta mar y todas las aguas comunicadas con ella, siempre que sean navegables. Algunas definiciones necesarias para explicar el reglamento. Un buque de navegación es una embarcación que no está ni fondeada, ni amarrada, ni varada. Un buque de propulsión mecánica es aquella embarcación que está propulsada mediante motor. Un buque de vela es una embarcación que se propulsa con la vela, es decir, que lleva el motor apagado. Un buque de pesca es una embarcación que está pescando con redes aparejos y que no pueden maniobrar con total libertad. El curricán no está incluido. Un buque sin gobierno es una embarcación que no puede maniobrar y no puede apartarse de otras, por ejemplo, por una avería. Un buque de capacidad de maniobra restringida es una embarcación que, debido a que está trabajando, no puede maniobrar libremente. Por ejemplo, buques cableros, dragas, oceanográficos, remolcadores, limpiaminas. Un buque restringido por su calado es un buque de propulsión mecánica, es decir, propulsado a motor, que debido al calado que tiene, en relación con la profundidad y la anchura disponible del agua, no puede maniobrar con total libertad. Y por último, un hidroavión es una aeronave proyectada para maniobrar sobre las aguas. Regla de vigilancia. Se aplicará siempre, tanto si hay buena visibilidad como si hay mala. Todos los buques mantendrán en todo momento una eficaz vigilancia visual y auditiva para evaluar si existe riesgo de abordaje, de colisión. Regla de velocidad de seguridad. Se aplicará siempre, tanto si hay buena visibilidad como si hay mala. Todo buque debe navegar a una velocidad que le permita maniobrar para evitar un abordaje y pararse si fuera necesario. Al igual que en los coches, esa velocidad de seguridad no se determina. Únicamente nos indican que tiene que ser tal que nos permita parar para evitar un choque con otro barco. Para determinar esa velocidad de seguridad tendremos en cuenta factores como por ejemplo La visibilidad. Tendremos que moderar si hay mala visibilidad. La densidad del tráfico. Tendremos que ir más despacio si hay muchos barcos en una zona. La maniobrabilidad de nuestro barco. No podemos correr mucho si tenemos un barco muy pesado y cuesta mucho pararlo por la inercia. La meteorología. Si hay niebla o tormentas, moderaremos. Si hay peligros cercanos, también deberemos ir con más precaución. El calado en relación a la profundidad del agua también limita el movimiento, por lo que deberemos bajar la velocidad. Si llevamos radar u otras ayudas a la navegación que nos permitan apreciar si hay riesgo de abordaje, podremos ampliar esa velocidad de seguridad o reducirla. Regla de riesgo de abordaje. Se aplicará siempre, tanto si hay buena visibilidad como si hay mala. Todos los buques deben utilizar todos los medios disponibles que tengan a bordo para determinar si hay riesgo de colisión con otro barco. Y si hubiera duda que hay riesgo de colisión, se considerará que lo hay y se actuará tal y como explicaremos más adelante. Podemos determinar que hay riesgo de abordaje mediante una simple regla de demoras o marcaciones. Si desde nuestro barco marcamos a otro buque y esa marcación, ese ángulo, no varía en forma apreciable, eso significa que hay riesgo de abordaje y deberemos actuar tal como explicaremos más adelante. Una demora es la dirección o rumbo en que se halla un objeto con relación a otro conocido. Y una marcación es el ángulo que forma la broa del barco con la línea visual imaginaria hasta un objeto. Maniobras que debemos realizar para evitar un abordaje se aplicará siempre, tanto si hay buena visibilidad como si hay mala visibilidad. Estas maniobras para evitar los abordajes deberán realizarse con antelación, ya que parar un barco requiere tiempo. Deberá hacerse de forma clara, es decir, cambios de rumbo amplios o cambios de velocidad amplios. Y siempre respetando las buenas prácticas marineras, es decir, las costumbres que llevan años y años aplicándose en el mar. Para evitar un abordaje, preferiblemente, deberemos realizar cambios de rumbo amplios. Como segunda mejor opción, realizaremos cambios de velocidad amplios. Deberemos evitar cambios de rumbo o velocidad pequeños para que el barco con el que existe riesgo de colisión pueda apreciar de forma clara que vamos a realizar una maniobra para evitar el abordaje y así no tenga él que realizar otra y volvamos a la situación de inicio. Más adelante, veremos quién tiene que maniobrar, dependiendo de la situación en que nos encontremos. Veremos más adelante las reglas sobre quién tiene preferencia o quién maniobra. Pero aunque un barco tenga preferencia y deba ser el otro el que se aparte, éste siempre tiene la obligación de evitar un abordaje si viera que el otro no realiza ninguna maniobra para evitar la colisión o bien la maniobra realizada es ineficaz y sigue existiendo riesgo. Regla de canales angostos, canales estrechos. Esta regla se aplicará siempre, tanto si hay buena visibilidad como si hay mala. Deberá navegarse cerca del límite exterior del canal, es decir, el costado de Stryborg preferentemente, siempre que ello no entrañe peligro para nuestro barco. En los canales angostos, los barcos de menos de 20 metros, nuestro caso, o bien los de vela, recordemos, únicamente propulsados a vela, o bien los pesqueros, no deberán estorbar a otros que sólo puedan navegar por dentro del canal, como por ejemplo los mercantes. Intentaremos no cruzar un canal angosto, y si lo tenemos que cruzar por cualquier motivo, intentaremos cruzarlo lo más perpendicularmente posible. Igualmente, evitaremos fondear en un canal angosto. ¡Gracias! ¡Gracias!